En vivo para ti Zapatéllele compadre, zapatéllele Ella voló dormido y no me dijo si regresaba En su piquito lleve muchos besitos que yo no daba Me pagaron mal A mi amor sincero ¡Ja, ja, ja! Yo no vuelvo a más Y de pena muero Y siempre amézco por el delgado, mi amor Me pagaron mal Y siempre amézco por el delgado Tengo que amar y piensa que me ha dejado una palma Ella voló del nido y no me dijo si regresaba Es un piquito, lleva muchos besitos que yo le daba Me pagaron la mano A mi amor sincero Ya no aguante más Y de pena muero Yo siempre amanezco por haber dado mi amor entero ¡Súmase con tres! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! Ya no aguante más Gracias por ver el video.